Cientos de pobladores que a diario transitan por las calles y que acuden a diversos mercados y supermercados del IMI-Cayao recibirán información sobre qué es la influenza, cómo se transmite, cuáles son los síntomas y cómo se previene, como parte de la campaña Perú Unido contra la Influenza del Ministerio de Salud. Esta campaña se viene realizando para evitar más contagios por esa enfermedad, que cuenta con la colaboración de promotores capacitados por la Oficina General de Comunicaciones, divertidos mimos, sanqueros y juegos didácticos con preguntas sobre el tema en los que se entregan premios, haciendo que la participación de los pobladores sea entretenida.